Atención. Retirada Boy Milka, última hora partida. Salieron las participantes de la primera válida. Mal para Reina Fabricia, mal para La Viva. Viene rápidamente Miss Universo a tomar la punta claramente. Dulce Corazón la acompaña, va al segundo rápidamente. Ahora Dulce Corazón pasa sobre el Miss Universo que corre segunda, Linda Vizcaya. Va al tercero, en el cuarto lugar por dentro Dulce Abril. Enseguida corre por dentro Ross, el número dos. La yegua Rosa Candela en los últimos. Viene avanzando el número tres, el ejemplar Salomeco Paine. Está Dulce Corazón en 22 segundos y tres quintos marcando la diferencia claramente. Entran en la recta final y Dulce Corazón está sola y sólida en la punta. En la primera válida para el 5 y 6, Rosa Candela viene a comprometerla. Pero Dulce Corazón está firme en la punta. Rosa Candela y Miss Universo viene presionando por dentro. Dulce Corazón adelante. Miss Universo por dentro. Está dominando. Miss Universo en raya. Sobre Dulce Corazón. Sobre Dulce Corazón. En el tercer lugar está llegando Linda Vizcaya. Cuarta para Mayguer Alejandra. Luego está entrando el ejemplar Rosa Candela con Dulce Abril Paine Salomé La Viva en los últimos lugares. Bien, victoria para Miss Universo en pasada final sobre el rayado prácticamente. La pupila del trainer Juan Carlos García Moquera cuando vemos los parciales de la prueba. 22-3 para los primeros.